Oh, 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 oh Empieza a sonar la base y todo suena perfecto La música con clase, tú el alumno, yo el maestro Es cierto, cuatro titanes han vuelto A ver si te enteras, somos buenos por defecto En efecto, currando sin límites Espérate que termine, te quedas boquiabierto Imagínate, cómo se día en directo Recogiendo sangre después de los conciertos Aprendí a ser el malo, a veces soy mala persona Pero al menos soy real No empecé a escribir por moda Acepto críticas de críticos que saben criticar Tú eres el típico tipo que insulta al verdadero rap Nada más y sin pensar voy a pasar de páginas Imaginar lo que será de ti es una lástima Sin valorar la realidad se romperá y caerás Hay que demostrarlo con palabras, no con lágrimas Tú quieres competir con los notas que nunca pierden Antes de crítica ponte a pensar Escucha y aprende, mírala, sílabas Que dispara a esta gente, píllala si puede Cinco pago el gramo de frases potentes Con lo que tengo me sobra Es suficiente comida caliente que me abrace Porque los demás son lujos que nunca podré pagar Menos y pobre por perderte Soy rico por no necesitarte Antes muerto que sin arte El día que tenga lepra volvería a la discoteca Para hacer fregarme No mancho mi mano de sangre Por esa gente que por conservar los dientes Venderían hasta a su madre A unos polen, a otros mierda A otros la fuerza Hablo de lo que os sale por el culo Recuerda, esta es mi bandera La unión de los cuatro Pero tan compasos Que parecemos uno Si uno es bueno por el resto No puedes evitar Escuchar este sonido Y ponerte a temblar Díselo a tus amigos Que dejen de pensar Nosotros tenemos la fórmula del rap Rap, rap, rap La calidad es aquí Ya no busques más La reunión de los celsis Que traen el rap, rap, rap Tu ropita fashion Tu gordita rapper Volvemos a liarlo otra vez Venimos fuerte cuatro Cágate Rajar con pal que se esconda Por eso decidí hablar con estos tres Para poder sacar esta bomba Sin criterios ni misterios Estés preparado o no Ya estés sonriendo Demasiado serio Si estás solo Te acompaña el hemisferio Estos ritmos echarán daño Y te quitarán del medio Soy un tipo de niebla espesa Que no te deja ver horizonte Te hace agachar la cabeza Veneno pa' tus oídos Mucho ruido Confiesa Que aquí lo bueno regresa Y tú Ve arreglando ya tu dormitorio Porque el único polvo que echas Es el de encima de tu escritorio Esto te suena, ¿no? Que por defecto hiciera un tema Como es ser obligatorio Por defecto nueva mierda Que viene a partirte el cuello Intentas hacer esto Y normal que nadie te quiera Buscando tus textos Lo encontré en la papelera Venga fiera ¿A qué espera? Os aplastamos cual insecto Este es mi sector Venga tírate de un sexto Me convierto en un reactor Y reacciono por tu recto El rap es mi motor Y nos montamos un buen directo No como vosotros Esto no lo hemos propuesto Hay que ser más honestos Y no contesto lo que habláis No me salgo de contexto Ni molesto si cantáis Le doy la espalda al resto Y no pa' hacerme el listo Los temazos de tu disco Los supero en un freestyle No quiero temas con famosos Pa' que me den fama Odio todos los nuevos Que sucian el panorama Me odian o me aclaman No existe un punto medio Porque no tienen criterio Y andan más perdidos que Osama Somos buenos por defecto No puedes evitar Escuchar este sonido Y ponerte a temblar Díselo a tus amigos Que dejen de pensar Nosotros tenemos la fórmula Del rap, rap, rap La calidad está aquí Ya no busques más La reunión de los celsis Que traen el rap, rap, rap La reunión de los celsis Que traen el rap, rap, rap La reunión de los celsis